La etiqueta Cine Incluyente, utilizada por la iniciativa Cine para Todos para promocionar la función que se hizo en 12 ciudades de Colombia de la película La Pequeña Brujita, se convirtió uno de los hashtags más consultados por los ciudadanos en la cuenta de Facebook de Mintic. Con estas funciones, la iniciativa Cine para Todos busca llevar entretenimiento incluyente a las personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva del país. El emprendimiento digital fue protagonista en las redes sociales. En la cuenta de Twitter de Mintic, la etiqueta Bootcamp Apps Co fue de las más consultadas gracias al taller realizado en Nuki Chocó. Esta actividad tiene como propósito llevar oportunidades de emprendimiento a las regiones, como una opción de vida y empleo, además que explora la realización de posibles negocios digitales que benefician a la población rural. Lo hashtag la ley TIC conecta, modernizamos el sector TIC y el futuro digitales de todos. Etiquetas que socializan el proyecto de ley que moderniza el sector son la de más interacción en las redes sociales del Ministerio TIC. Al ser consultadas, los interesados obtienen todos los detalles del trabajo que viene realizando la entidad para conectar mejor a los colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!